vamos a ver aquí en el mapa cómo se ve la ciudad de tel aviv vamos a viajar en google earth ya yo tengo la aplicación aquí abierta y estoy ahora mismo apuntando así como estar donde está el norte de áfrica pero vamos a venirnos para acá para que se vea más bonito el shot vamos a girar la tierra un poquito con este botón acá a la izquierda podemos ir a el norte para que se vea más como uno lo ve y ahora sí vamos a ver hasta tel aviv están listos 1 2 3 ahí va qué tal como podemos ver está al lado del mar vamos a acercarnos aquí que bonito curiosidad y aquí como un edificio esta es una toma que yo acabo de ver vamos a ver si la podemos aquí en esta esquina podemos verla mira el puente este la infraestructura que tiene así se ve como feo todas las ciudades tienen su parte fea no pensaría que no joda con toda la plata que tiene estos manes mantendrían esa vaina y mejor y tal y mientras se ha hecho una mierda la decepción cuadro esa vaina parece así como por el robadero vamos a ir donde un lugar que es bien bacano que se llama Qatar vámonos de aquí montamos en nuestro super poderoso cohete lunar y nos llegamos aquí está 2 a esto si es una vaina bacana miren aquí donde están los estadios de fútbol del mundial y vayan aquí hay uno vamos a verlo y tal vamos a tirarnos aquí y tal a ver que aquí en esta esquina nos vamos a parar y van a agarrar chuuuuuuu hue puta quítense de ahí que nos pasan los carros por encima no nos da ahhh ahhh culo esta vez me parece Miami cuadro no sabes que ahí lo voy a mostrar a Boston cuadro porque che lo voy a mostrar donde es que yo vivo vámonos para Boston y tal chuuuuu ufff 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 ahhh hay que ahhh ahhh vamos a mostrarles aquí Boston pa' que no te queden mamando ahhh chende que es la vaina ahhh bajada aquí pa' que no te queden mamando ahhh que bacano vamos ahora pa' barranquilla villa barranquilla cuchuu vamo' en el supercvete volando y muy puta añaaaaaaaaaaaaa llegará el día que uno pueda viajar de Boston a Barranquilla a esta velocidad cuadro Qué vaina bacana Aquí estoy en Curranvilla, Villa Voy a mostrarles aquí un lugar Por donde yo me hospedé La última vez que estuve en Barranquilla Mierda No, por acá Estoy buscando El centro Comercial Torre de San Marino No, chiquilla No jodas, ya yo no conozco Barranquilla, Cuartel, Parque del Electrificador Esto es más para acá, más para acá Aquí está, centro comercial Aquí, eh Vamos a ver si aparece Aquí, sí señor Mira aquí Aquí me metí una matada O sea Me caí Yo no venía mirando Y había una especie de losa ahí puesta En el parque este que está aquí No joda, ahí me he pegado Tronco de matada, Cuadro Pero caí sobre la grama Entonces, no joda, qué bonito Barranquilla, Cuadro Vámonos ahora para Mesetas Meta Colombia La supernova Vámonos de aquí Llegamos allá No joda, qué bacano Llegar y viajar así Cuadro, eh Qué nota, man Parque principal Voy a mostrarle esta esquina Aquí, aquí fondo También hay una foto Aquí, aquí Listo Joda, qué bacano Joda, qué nota Aquí, de esta esquina Yo tomé una foto Apuntándole el parque En esta dirección No, no fue de esta esquina Cuadro Joda, sí, ahora que fue de esta esquina Pero yo, esta esquina es como diferente Yo creo que fue en esta, acá Miren los árboles que hay Las matas esas Y crecen O sea, como Ahí nadie las plantas Sino que las ponen Ahí la vayan Y uff Desde aquí fue Vamos a tomarle Yo la foto Esta es la esquina Aquí, aquí donde salen Los buses de la Macarena Aquí hay un man Que vende repa En ese chucito Aquí Que es una nota Del otro mundo Mira Estas son las matas Que uno ve allá O sea Un pino Palma Esta No es una cosa Al otro mundo Bueno Bueno Ya terminé Eso es lo que quería Mostrarles Como es esta vaina Vamos a dejar hasta aquí Porque Tengo que ir Stop